Hola amigos de YouTube, estoy desde Playa El Palmarcito Ay, ya me voy a caer Resulta que aquí en el Puerto de la Libertad comienzan las fiestas pre-navideñas O sea, realmente todo es excusa para estar en fiesta Y hay un famoso restaurante que se llama Donde Tiola Donde nosotros venimos más o menos seguido, lo conocemos Muy buena comida y va a haber una fiesta pre-navideña Uy, el agua Miren, miren, miren Ya me iba a mojar Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Y todo esto es la playa El Palmarcito También un lugar bastante bueno para surfear Miren nada más que belleza Y tempranito comenzó a tocar el combo señores Esto se va a prender, vamos a ver Playa El Palmarcito está justo después del Club Atami Miren, aquí está Atami Miren, estas son las instalaciones del Club Atami Allá hay unas piscinas de agua salada Que la llena el mar cuando la marea está alta Y en día de semana uno puede ir a esas piscinas Y en día de semana uno puede ir a esas piscinas Los de Atami lo dejan entrar a uno Si entra desde Playa El Palmarcito Bueno, los surfistas que no pueden faltar en la playa Miren, una de las cosas que hacen en esta playa Es que a lo largo de toda la playa Encienden fogatas en la noche Para que el ambiente esté más que prendido Es que las fiestas navideñas Aquí en el mar Se viven de forma distinta Así que están invitados a visitar El Salvador Y disfrutar de este ambiente de playa Porque aquí todo está tranquilo La gente se divierte y se divierte Miren, ahí están preparando ya una fogata Ahí está el amigo surfista preparando Y allá, miren, al fondo ya hay otras Ahí están ardiendo las fogatas Miren, miren, miren Allá hay una Dos, tres Hay como cinco fogatas A lo largo de la playa Y miren, esta fogata se va a encender, señores Ahí va, ahí va, ahí va Es que las fiestas navideñas Aquí en el mar Se viven de forma distinta Así que están invitados a visitar El Salvador Y disfrutar de este ambiente de playa Porque aquí todo está tranquilo La gente se divierte y se divierte La gente se divierte y se divierte y se divierte y se divierte en el mar